En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola, señoras y señores. El programa de hoy nuestro invitado es Darío Villanueva, catedrático y exdirector de la Real Academia Española. Este catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, de cuya facultad de Filología fue decano y posteriormente rector, ocupa el sillón de, en la Real Academia Española, institución que dirigió. Como tal, presidió la Asociación de Academias de la Lengua Española y fue miembro nato del Consejo de Estado. Ha sido profesor visitante y conferenciante en universidades de todo el mundo, recibiendo honoris causa muchas de ellas. Es autor de varios libros, publicando en español e inglés más de 300 artículos de teoría crítica y literatura comparada en revistas españolas y extranjeras. Correspondiente y académico de honor de varias academias, ostenta la presidencia de honor de diversas sociedades de la lengua a nivel internacional. Buen conversador, con un dominio del lenguaje sin parandón, Darío Villanueva es todo amabilidad e inteligencia en todas sus intervenciones, pero sobre todo en las distancias cortas. Bueno, hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Querido Mundo. Muchas gracias. ¿Cuál no surgió tu interés por la literatura? Muy de niño por la lectura, que es lo normal que suceda. Mis padres eran los dos grandes lectores y favorecieron enseguida que yo tuviera la lectura como una actividad placentera, pero continua. Me facilitaron además los libros, me orientaron y a partir de ese momento vino el flechazo mío con los libros y con la literatura. Bueno, que te llevó a estudiar de filología románica, a dedicar tu vida en la enseñanza de esa materia, primero como profesor adjunto y más tarde como catedrático de tu universidad, ¿no? Aquí en la USC. Bueno, como rector de la USC, a mediados del década de los 90, fuiste el principal impulsor de Unirisco Galicia, la primera sociedad de capital riesgo universitaria. ¿Qué puedes comentarnos de este proyecto en su día tan innovador? Yo soy humanista, soy un profesor de letras, por lo tanto no fui un rector como podría haber sido otro, bien de economía, bien de derecho, de ciencias experimentales, de ingenierías. Sin embargo, yo lo que quise es interpretar los tiempos a favor del desarrollo de la universidad de Santiago de Compostela, porque además me tocó organizar el quinto centenario. Me parecía que era una ocasión muy buena para, en una universidad histórica como la nuestra, no tener tanto nostalgia del pasado, sino nostalgia del futuro, es decir, nostalgia de lo que tenía que venir. Como yo tenía mucha relación y siempre la mantuve con Europa y en general con el mundo, pero especialmente con Europa, enseguida detecté que en aquellos momentos la universidad sin renunciar a ser un centro de investigación y de docencia, por supuesto, tenía que ser un elemento muy activo en la sociedad del conocimiento y en el desarrollo de la riqueza basada precisamente en la producción del conocimiento. Es decir, la universidad como factoría de un conocimiento aplicado al desarrollo económico de la sociedad, sin, por supuesto, menoscabo de lo demás. Es decir, Ortega, en su famoso libro de los años 30 sobre las funciones de la universidad, hablaba de tres que eran la docencia, la investigación y la formación de... No, hablaba, perdón, perdón, de la docencia, de la formación de profesionales y de la transmisión de la cultura. Entonces, ahora hay una tendencia a decir que sí, que siguen siendo tres las funciones, pero retiran la transmisión de la cultura y sustituyen eso por la transferencia del conocimiento. Y yo creo que todo cabe, es decir, que la función de la universidad es la docencia, es la investigación, es la transferencia del conocimiento, pero es también la difusión de la cultura y el enriquecimiento de la cultura. Bueno, para esto, que digo, había que crear una serie de instrumentos novedosos en el ámbito de las universidades. Por ejemplo, una incubadora de empresa, cosa que nosotros hicimos, una sociedad de gestión de intereses, para que, más allá de lo que es el funcionamiento tradicional de una universidad pública, tuviéramos un instrumento acorde con la sociedad y la economía moderna. Y luego, se nos ocurrió que, cuando en un departamento universitario había aspectos de la investigación susceptibles de producir patentes o de producir gérmenes empresariales, para lo cual creamos la incubadora de empresas, también era fundamental poder dotar a ese proyecto, a ese embrión de recursos financieros. Y para ello era ad hoc la figura de la sociedad de capital riesgo. Y por eso creamos la primera sociedad de capital riesgo, que sigue funcionando, porque además ahora ha ampliado su espectro. Empezó siendo una sociedad de capital riesgo de la Universidad de Santiago y pensada fundamentalmente para Galicia, y ahora no, ahora es una sociedad abierta al conjunto de las universidades españolas. Yo estoy en el consejo asesor que esta sociedad mantiene, porque, en fin, me gusta seguir implicado en este tipo de direcciones. Mira, ¿y qué comentó la Comisión Nacional de Valores cuando la presentaste? Quedaron muy sorprendidos. Yo me presenté allí, era la primera vez que ocurría una cosa semejante. Yo supongo que también le sorprendió mi perfil de un profesor de filología, ¿no? Rector, pero profesor de filología. Quizás si el que fuese allá con el mismo empeño fuese un economista, pues lo hubiesen aceptado mejor. Pero, en fin, todo resultó muy bien. La sociedad fue aceptada. El proceso de confirmación es muy riguroso. Hay que, en fin, presentar un informe muy sólido de que no se trata de algo, en fin, cogido con alfileres, sino que tiene mucho fundamento. Y, a partir de ahí, pues yo creo que todo fue muy bien, con la ayuda de importantes entidades financieras y empresariales de Galicia y de fuera de Galicia. Que, además, había otro aspecto muy interesante, y es que en las reuniones de la gestora de la sociedad nos llegaban muchos proyectos. El capital que teníamos era un capital limitado y, por lo tanto, no podíamos cubrir toda la demanda. Pero, algunas de las entidades que formaban parte de Unirrisco Galicia se llevaban los proyectos que nosotros no financiábamos y los financiaban con sus propias sociedades de capital riesgo. Ah, fantástico. Bueno, tú vienes a este como miembro de número en la Real Academia Española en el año 2007, desempeñando primero el cargo de secretario y maestrado de director. ¿Podrías explicarnos cuáles son las funciones de la RAE? Sí, la Real Academia Española nació en 1713. Por cierto, a mí, siendo secretario, me tocó organizar el tercer centenario. Había organizado el quinto, de manera que, modestamente, me considero un experto en centenarios. Y, además, esa experiencia la pienso aplicar al centenario que más me interesa, que es el mío propio, cuando llegue el momento. Exacto. Entonces, nació como una iniciativa pura de sociedad civil. Es decir, que la Real Academia no fue una iniciativa como la francesa, que fue del cardenal Richelieu, es decir, del poder y de la corona. Fue una iniciativa de ocho ciudadanos ilustrados que estaban muy preocupados por la pureza y la fijación de la lengua castellana, que en aquel momento estaba sometida a una presión muy fuerte, en cierto modo semejante a la que hoy tenemos con el inglés, por el francés. Entonces, pensaron que era imprescindible crear un organismo que se ocupara de esto y que abordara una primera tarea, que era una normativización ortográfica, porque no existía una ortografía estable, y luego también crear un diccionario. El italiano lo tenía por el trabajo de la Academia de la Crusca y el francés también por la Academia Francaise, las dos creadas en el siglo anterior. Y, en cambio, el castellano no tenía un diccionario de semejante características. Entonces, pensaron que ese era el primer objetivo que tenían que abordar, se pusieron manos a la obra, y realmente yo estoy admirado por la laboriosidad, el empeño y el rigor de aquellos primeros fundadores. Enseguida se ampliaron hasta llegar a ser pronto 24. Pero 24 que se repartieron las letras del alfabeto y empezaron a trabajar en sus casas, y así, en 1726, empezaron a publicar un diccionario que fue el mejor diccionario de una lengua europea en el siglo XVIII, que se conoce vulgarmente como el Diccionario de Autoridades. Fueron seis tomos. ¿Autoridades por qué? Porque cada palabra, y eran unas 34.000, llevaba junto a su definición citas de autores clásicos que utilizaban la palabra para que se viera que estaba bien definida. Bien, luego abordaron también una gramática que tuvo una importancia enorme porque, enseguida, cuando en el siglo XIX se creó el sistema de enseñanza pública general preuniversitaria, esa gramática fue la que se utilizaba para enseñar el castellano en las escuelas. Y también abordaron, por ejemplo, una tarea magnífica, y es que el Quijote es el libro que se ha ilustrado más a lo largo de la historia de la literatura, porque es un libro muy visual. Pero resulta que en el siglo XVIII había muchas ediciones ilustradas, pero ninguna por artistas españoles. Incluso los Quijotes ilustrados que se hacían aquí se hacían con láminas tomadas de los flamencos, de los ingleses o de los franceses. Entonces ellos pensaron que eso era un agravio para el país y que había que hacer un Quijote ilustrado por artistas españoles y así se hizo en 1780. Bien, entonces, las funciones siguen siendo fundamentalmente las mismas, con un añadido fundamental, y es que en el siglo XIX, es decir, algo más de 100 años después de la creación de la Academia, vino el gran acontecimiento histórico de la independencia americana. Y ese era un momento crítico, en donde muchos pensaban que al español iba a pasar lo mismo que al francés, se iba a fragmentar. Entonces ahí la Academia tuvo un papel decisivo en el mantenimiento de la unidad de la lengua y, en fin, eso dio enseguida lugar a la creación de las academias en los países americanos y de ahí viene la Asociación de Academias de la Lengua Española, que en este momento tiene 23 miembros, pero que comenzó en 1781 con la primera de estas academias, que fue la Academia de Colombia. La lengua no la crea RAE, ¿verdad? La formamos, la hacemos los hablantes. ¿Cómo se incorporan? ¿Qué procedimiento es la incorporación de nuevas palabras? ¿Qué procedimientos hay que incorporar? Sí, inicialmente los académicos tenían como función la de ser una especie de antenas que captaran estas evoluciones. Pero, claro, hoy las cosas han cambiado mucho. Esa función la seguimos teniendo, pero ahora trabajamos con unos instrumentos muy potentes de fundamento informático. Concretamente, mi compañero de la Academia y también de la Universidad, Guillermo Rojo, dirige una de las líneas de trabajo fundamentales para todo esto, que es una gran base de datos que le llamamos el corpus del español del siglo XXI, que consiste en que cada año introducimos en nuestros ordenadores 25 millones de formas del español, tomadas de América en un 70% y un 30% del resto del mundo en España. Lo cual quiere decir que en este momento esa base de datos solo del español del siglo XXI tiene ya 300 millones de formas. Por supuesto, 25 millones de formas al año. Eso no quiere decir 25 millones de palabras distintas, ninguna lengua tiene tantas. No, son 25 millones de realizaciones de palabras del español con indicación de dónde han sido tomadas y las fuentes son tanto orales, radio, televisión, música, cine, como escritas, periodismo, literatura, medicina, política, etc. Entonces, ahora, mediante esa gran base de datos, nosotros tenemos una especie de mapa al día de cómo está evolucionando la lengua, porque ahí aparecen las palabras que se incorporan, las palabras que están cambiando de significado. Y las que no se utilizan, bueno, que sucedió hasta acá. Claro, y luego también vemos las diferencias geográficas, es decir, cómo una palabra puede evolucionar en una línea de significación en Paraguay, que no es la misma que en Honduras. Entonces, hoy, digamos que para contestar directamente a la pregunta que me haces, esa función de los académicos, de ser antenas para escuchar la evolución del idioma, sigue existiendo, pero ahora tenemos el gran apoyo de este fundamento documental millonario. Bueno, como indicaste, la RAE fue fundada en 18. Y a lo largo de su historia, solo 11 mujeres han sido miembros del número de la Academia. ¿Qué consideración te merece esta circunstancia? Bueno, fue un enorme error histórico el que la Academia cometió, cerrándole las puertas a las mujeres, sobre todo en el siglo XIX. Y además, curiosamente, las cosas habían empezado muy bien, porque en la primera etapa la Academia eligió a una mujer, doña Isidra Guzmán de la Cerda, en el siglo XVIII, que era una mujer de unas dotes extraordinarias, políglota, de una erudición asombrosa. A mí me recuerda un poco la biografía de doña Isidra, el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora mexicana. Ella fue académica en el siglo XVIII, murió prematuramente, no pudo dar de sí todo lo que se esperaba de ella, pero el caso es que, a partir de ahí, el paso siguiente es extraordinariamente negativo. Y es que en el siglo XIX, una primera mujer hispano-cubana, por cierto, Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer cosmopolita, escritora de creación, muy activa, muy bien relacionada, se postuló para ingresar en la Academia. Y la Academia le contestó con una respuesta de mal pagador. Dijo que sus estatutos no preveían la posibilidad de que una mujer fuese académica. Bueno, eso era una tontería, porque tampoco lo prohibían, es decir, que no estaba contemplado, pero ahí fue una decisión del cuerpo académico de aquel momento totalmente equivocada. Y luego, ese criterio erróneo se aplicó a otros casos posteriores. El más significativo, quizás, el de Emilia Pardo Bazán, que es una de las figuras intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, en todos los aspectos. Es decir, una mujer que escribió una revista de crítica literaria ella sola, el nuevo teatro crítico, una novelista de primera, implicada totalmente con los movimientos literarios europeos, fue también una activista de las ideas de reivindicación del papel de la mujer, y, en fin, una gran dinamizadora del mundo cultural español. Es decir, que, en este caso, comparando los méritos objetivos de Emilia Pardo Bazán con el de muchos hombres que sí fueron académicos, doña Emilia sobrepasaba con mucho todo esto. Las cosas siguieron así, por línea equivocada, por línea errónea, hasta Carmen Conte, ya en el momento de la transición. Es 79, ¿no? Lo que sí hay que decir es que la primera mujer que ingresa en la Academia Francesa es nada más y nada menos que Marguerite Jursenard al año siguiente, o sea, que incluso ahí también nuestros vecinos franceses cometieron el mismo pecado, el mismo error que cometió la Academia Española. Actualmente hay ocho, me parece, ¿no? Sí, ocho. El cargo de director de la RAE comporta también de presidente de ASAL, la Asociación de Academias de Lengua Española, que en este momento son 23, pero falta muy poquito para que sean 24. ¿Con qué objetivos creó esta asociación? Esta asociación se creó por iniciativa de un presidente de los Estados Unidos de México, Miguel Alemán Valdés, que fue el que interpretó lo que en el siglo XIX, y antes hice yo referencia a esto, la Academia Española empezó a promover. Es decir, ante el hecho de la creación de las repúblicas independientes americanas, la Academia Española pensó que había que luchar para el mantenimiento de la unidad del idioma y que para eso era fundamental contar con los nuevos países y de ahí surgieron las academias. Creo que antes di el dato equivocado, la Academia Colombiana, que es la primera, es del año 1871. Y luego, a partir de ahí, la segunda fue la de Ecuador, la tercera la de México, se fueron creando en todos los países, ya en el siglo XX, por ejemplo, se creó la de Filipinas en 1924 y en el año 1974 se creó la Academia Norteamericana de la Lengua Española, porque también la hay allí. Es decir, que están todos los países hispanos, está también Estados Unidos, está Filipinas, y la última es la de Guinea Ecuatorial, el único país de África donde se habla español. Y ahora está ya en marcha la creación de lo que sería la última, la del judeo español en el Estado de Israel. Entonces, esta asociación, como digo, se crea en 1951 por iniciativa de un presidente mexicano, pero realmente recoge el espíritu de aquel movimiento del siglo anterior, que fue la respuesta que desde la Academia Española se dio a la necesidad de luchar por el mantenimiento de la unidad del idioma, cosa que se ha conseguido plenamente. El español es una lengua que tiene una ortografía unitaria, por ejemplo, este es un problema que sigue teniendo el portugués. Sigue habiendo un grado de confluencia enorme en lo gramatical, en lo léxico, etc., lo cual no quiere decir que haya uniformidad. Por supuesto, los acentos son distintos, hay variantes léxicas múltiples, pero eso también ocurre, por ejemplo, en España. En España, la manera de hablar el castellano de un extremeño no es la misma que un murciano o que un santanderino. O sea, que se respetan peculiaridades idiomáticas de los países. Y además, parece que se ha editado también un diccionario de americanismos, ¿no? Sí, sí, sí. Es un diccionario con más de 30.000 voces que recoge fundamentalmente las voces americanas que no están recogidas en el diccionario general, porque en el diccionario general hay unas 25.000 voces procedentes del español americano sobre el diccionario actual. El diccionario actual tiene 93.000 entradas o lemas, y muchas de esas voces están, por supuesto, totalmente integradas. El diccionario recoge, al principio, después del enunciado de la palabra, en abreviatura, los países en donde esta palabra se utiliza. Antiquistán. Incluso, muchas veces, lo que aparece es España, es decir, que son palabras que tienen un uso exclusivamente en España, pero que forman parte del caudal global de la lengua. Estoy mal informada, ¿has recibido el premio Príncipe de Asturias, en el año 2000? Sí, lo recibió la Asociación de Academias de la Lengua Española. Fue el premio Príncipe de Asturias de Cooperación, un premio, yo creo que muy merecido, porque es una cooperación activa a favor de la unidad del idioma, que, por supuesto, exige un trabajo constante de comunicación. Bien, es cierto que ahora esto es mucho más fácil que antes. El problema era mantener las comunicaciones en el siglo XIX, o incluso en la primera mitad del siglo XX. Ahora eso es mucho más fácil, pero luego mantenemos unas reuniones continuas, periódicas, luego hay un Congreso de las Academias cada cuatro años. El anterior, que me tocó a mí presidir, fue en México, y este va a ser en España, en Sevilla, en el mes de noviembre. Y luego, el presidente nato de la Asociación es el director de la Academia Española. La sede está en Madrid, en nuestro edificio de la calle Felipe IV, y luego, todos los años, durante un semestre, se reúne en Madrid la permanente de la Asociación de Academias, en donde el secretario general es siempre un latinoamericano, en este caso, ahora es Francisco Javier Pérez, que fue antes presidente de la Academia de Venezuela. Y vienen cuatro representantes por rotación de las academias, y trabajan en permanente en Madrid durante ese periodo de tiempo. ¿Cuál es tu opinión respecto al lenguaje inclusivo? Sí, el lenguaje inclusivo tiene puntos de conflicto evidente con la estructura gramatical del idioma. Nosotros estamos totalmente a favor del reconocimiento pleno de la igualdad de la mujer en todos los planos. Y, por supuesto, sabemos que la lengua, a veces, puede ser utilizada como un instrumento de discriminación. Nosotros estamos totalmente en contra de eso. Es decir, que hablemos con un cuidado exquisito en lo que se refiere a la utilización de términos que sean discriminatorios hacia la condición de la mujer. Pero, otra cuestión es, por ejemplo, la estructura gramatical. Ahí hay que tener mucho cuidado. La lengua es un sistema de equilibrios casi, diría yo, ecológicos. Hace años, por ejemplo, una ministra lanzó en un discurso aquello de miembras. Bueno, pues, si nosotros decimos miembros y miembras, a partir de ese momento, si queremos ser coherentes, a los brazos los llamaremos miembros, pero a las piernas habrá que llamarle miembras. O sea, que hay que corregir todo el paradigma. Y luego está el asunto de que el masculino en nuestra lengua y otras es el término no marcado. Es decir, es el género inclusivo. Si nosotros, hablando con un amigo, le decimos, Paco, ¿cuántos hijos tienes? Y él nos contesta, tres. Entendemos, él y nosotros, que en esos tres habrá chicos y chicas. En cambio, si le decimos, Paco, ¿cuántas hijas tienes? Entonces, él nos dirá solo cuántas féminas tiene entre su prole. Ese es un hecho de lengua que no significa ninguna discriminación. Es simplemente una cuestión de la estructura gramatical del idioma español, igual que de otras lenguas romances y no romances. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a los extranjerismos y sobre todo a los ambicismos que nos están invadiendo, sobre todo a la tecnología, moda, publicidad, deportes? Sí. En primer lugar, hay que afirmar, de entrada, que no cabe una postura purista en exceso. Los idiomas están continuamente sometidos a la influencia de otras lenguas. Y eso es la historia del léxico de todos los idiomas. Por ejemplo, el inglés es una lengua anglosajona. Y, sin embargo, en el léxico inglés hay un porcentaje elevadísimo de latinismos. Es decir, que, vista desde esa perspectiva, el inglés casi parece una lengua románica, porque puedes utilizar muchas palabras de raíz latina, aunque a veces hay el doblete de que ese mismo concepto tiene una palabra de raíz sajona. Bien, dicho esto, otra cosa es lo que está ocurriendo últimamente, bueno, desde hace tiempo, y es una especie de yo no sé, no quiero utilizar términos muy fuertes, una expresión de papanatismo hacia el inglés, que se manifiesta en la publicidad, en los medios de comunicación. Por ejemplo, los programas de televisión en España, muchos de ellos están titulados en inglés. First dates. Sí, sí. Es un programa de citas y de encuentros amorosos. En fin, tenemos en mente, recuerdo que hace, ahora quizás ya no, había una serie española ambientada en una familia y el nombre era Family. Es una cosa verdaderamente absurda. Entre el Family inglés y familia, el étimo es el mismo y hay una diferencia mínima. Pero resulta que esa producción era española y hablaba de una familia española. Como si se considerase así. Sí, ahí viene el papanatismo, una especie de manifestación de un complejo de inferioridad. Las cosas, si se dicen en inglés, son mejores. Hay un caso increíble de esto. No sé si es un poco fuerte el ejemplo, pero seguro que me lo permitirás. Un día, en el año 15, la academia se trasladó a Argamasilla de Alba para celebrar allí una sesión extraordinaria en homenaje a Cervantes. Bueno, Argamasilla tiene un papel destacado en la primera parte del Quijote, como todos sabemos. Íbamos en el autobús, los académicos, hacia allá y estábamos atravesando la mancha profunda de Don Quijote con molinos de viento y en medio del camino, a mano derecha en la carretera, había un local de no muy buena nota, perdido en la nada, con unos grandes letreros de neón que anunciaban a qué se dedicaba ese local. Y lo que decían esos letreros de neón era Show girls low cost. Esto, cuando el público era fundamentalmente manchego, no creo yo que la gente de Gibraltar subiera hasta a Argamasilla para ir ¿a qué? Bueno, pues portándome un poco mal y con manifiesta mala intención, yo comentaba, bueno, es que esto es realmente un burdel barato, o sea, que podrían llamarle así, son menos palabras y muy expresivas, ¿no? Eso es contra lo que hay que luchar. Nosotros hemos hablado y estamos trabajando con la Academia de la Publicidad porque, por ejemplo, los anuncios de automóviles todos terminan con una frase en inglés, pensando en... También las colonias, todas las colonias, toda estética, ese mundo de la publicidad pero yo también estaba... Bueno, hicimos con la Academia de Publicidad dos anuncios para televisión, lo que pasa es que no pudimos emitirlos por televisión porque era muy caro, pero están en internet, ridiculizando todo esto, entonces, cuento uno de ellos, se puede encontrar en YouTube, uno es un anuncio de unas gafas de sol, de diseño, entonces, el anuncio es perfecto desde el punto de vista profesional, aparece un actor muy elegante, muy bien vestido, con estilo y con unas gafas de un diseño impresionante, gafas de sol, entonces, la parte sonora del anuncio, dice, recurre al diseño también en las gafas, utiliza las gafas blind effect, bueno, y luego viene la segunda parte del anuncio y es lo mismo, pero, ¿qué ocurre? El actor va tropezando con todo porque entonces se dice gafas blind effect significa gafas efecto ceguera, es decir, son unas gafas diseñadas para que te vean, pero no para que veas tú, era intentando ridiculizar y había otro semejante con una cuestión de perfumes. Está genial. Bueno, permanente viajero, ¿cuál es la idea que más te agrada? A mí, Buenos Aires. Y ahora, para terminar, ¿cuál es tu idea de la felicidad? En primer lugar, no un absoluto, creo que la felicidad es una situación puntual que puede durar más o durar menos. No creo que nadie pueda decir que es siempre feliz y tampoco siempre desgraciado, ¿no? Es algo que yo vinculo mucho con la armonía, la felicidad, creo que tiene que ver con una armonía con nuestro entorno, una armonía con nuestra familia, con nuestros sentimientos, con nuestro trabajo, creo que eso es absolutamente fundamental y también con nuestro cuerpo, es evidente que si la salud no acompaña es muy difícil sentirse feliz, pero en fin, si tuviera que hacer alguna conexión de felicidad con algo, no sería dinero, no sería poder, sino que sería fundamentalmente armonía. Bueno, Darío, muchísimas gracias porque para ti tu tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, lo mismo digo, gracias. Hola señoras y señores, en el programa de hoy visitamos Buenos Aires y lo hacemos a través de algunos de sus barrios más conocidos. Comenzaremos por el barrio de La Boca, situado en el límite sudeste de Buenos Aires, en la zona en que el río Matanza-Riachuelos desemboca en el delta del río de la Plata. Este espacio ocupado por el antiguo puerto de la ciudad permaneció desevitado hasta el principio del siglo XIX cuando oleadas de inmigrantes procedentes de Europa fundamentalmente italianos lo llenaron con sus casas de chapa acanalada pintadas de vivos colores dándole al lugar su peculiar fisonomía cuya muestra más representativa es la calle Caminito. Muy cerca de esta famosa calle frecuentada por turistas se encuentra la Fundación Proa un centro privado de arte fundado en 1996 cuya finalidad es difundir las obras de artistas contemporáneos. La Boca es la cuna del tango pero también de dos de los equipos de fútbol más representativos de la ciudad. El River Play que abandonó el barrio en 1923 trasladándose hacia el norte primero a Palermo y más tarde a Verano donde se encuentra actualmente su estadio el Monumental y el Boca Juniors que se mantuvo fiel a la zona construyendo en 1940 en La Boca su campo de fútbol La Bombonera. Justo al norte de La Boca se encuentra Santelmo un barrio el barrio más pequeño de la ciudad con una superficie de 1,2 km2. Santelmo surgió en el siglo XVIII cuando la ciudad comenzó su expansión hacia el sur. Pronto se convirtió en un lugar lleno de encanto y personalidad con calles adquinadas y hermosas casas coloniales ocupadas por familias ilustres de la ciudad que restaron el barrio hasta que una epidemia de febrera amarilla en el año 1871 les obligó a desplazarse hacia el norte asentándose en La Recoleta. Tras la epidemia las casas señoriales se subdividieron y fueron utilizadas por inmigrantes creándose los conventillos. En pleno corazón de Santelmo se encuentra la plaza Dorrego la segunda plaza más antigua de la ciudad en la que todos los domingos se celebra una feria de antigüedades. Delimitando la plaza por su lado oeste transita la calle Defensa que nos lleva directamente a uno de los parques más concurridos de la ciudad el Parque Lezama situado en los terrenos de la antigua Quinta de la que se conserva la vivienda actualmente sede del Museo Histórico Nacional y una parte importante del jardín privado de la familia Lezama. Conectando el área norte y sur de la ciudad se encuentra la zona de microcentro sede del sector financiero y de la plaza más importante de Buenos Aires la plaza de mayo que desde su nación en el año 1580 por Juan de Garay segundo fundador de la ciudad ha sido escenario y testigo de los acontecimientos más destacados de la nación argentina. Su nombre alude a la revolución de mayo de 1810 que inició el proceso de independencia de España. En su entorno se encuentran algunos momentos más significativos de la ciudad el Cabildo la Casa de Gobierno de la ciudad la Casa de la Metropolitana el Banco de la Nación y la Casa Rosada. Esta última sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina está situada sobre los restos de una fortaleza de la época colonial de la que solamente se conserva un edificio que fue restaurado parcialmente en el año 1882 para ser utilizado como casa de gobierno. En esa misma época y en el lado sur del predio colindante que había quedado vacío con la demolición del fuerte se edificó el Palacio de Correos. Con el tiempo la proximidad de ambos edificios aconsejó uniformar sus fachadas y las restricciones de espacio disponible de la Casa de Gobierno llevaron a unificación de las dos construcciones mediante un arco monumental. Así nació la Casa Rosada un edificio de estilo ecléptico con sus fachadas pintadas en un color rosa que simboliza la unión de dos partidos enfrentados en la Guerra Civil Argentina que tuvo lugar en los años 1828-1871 ya que el rojo era el color emblemático de los federalistas y el blanco de los unitarios. Uniendo la Casa Rosada con el Congreso de Nación se halla la Avenida de Mayo cuyo recorrido hacia el poniente nos aleja de microcentro y nos adentra en la zona de Congreso y Tribunales. A lo largo de este boulevard el primero de la ciudad de Querata de 1894 se encuentran cafés tan conocidos como el Tortoni y edificios tan singulares como el Barolo cuyo diseño está inspirado en la obra de Dante La Divina Comedia. Es inmigrable pasear por esta zona hasta llegar a la bulliciosa Calle Corrientes centro de la vida nocturna de la ciudad con numerosos lugares de ocio entre lo que destaca por sus actividades y dimensión el Centro Cultural San Martín. Una de las peculiaridades de esta avenida es el gran número de librerías que posee concentradas fundamentalmente en el tramo comprendido entre las calles Cerrito y Callado algunas de las cuales tienen la característica de permanecer abiertas hasta altas horas de la madrugada. En la confluencia de Corrientes con la avenida 9 de Julio se encuentra en la Plaza de la República con uno de los movimientos más conocidos de Buenos Aires el obelisco de 67,5 metros de altura inaugurado en 1936 para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de la ciudad por Pedro de Mendoza. Cerca de la plaza en la calle Libertad se encuentran dos de los teatros más importantes de la ciudad el Teatro Colón reconocido en todo el mundo por sus inmejorables condiciones acústicas y el Teatro Nacional Cervantes donado a la ciudad de Buenos Aires por la actriz española María Guerrero y cuya fachada plateresca es una réplica del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Cala de Henares. Y finalizamos nuestra visita a Buenos Aires en La Recoleta una zona acomodada con hermosos edificios de estilo francés cuya calle más lujos es Alvear. En este barrio se encuentran grandes espacios culturales tales como el Museo Nacional de Bellas Artes la Biblioteca Nacional y el Centro Cultural La Recoleta. Una de las principales estaciones turísticas de la zona es su cementerio que acoge la tumba de Vita Perón un lugar interesante para visitar la librería Ateneo. Ubicada en un antiguo teatro. Abandonamos esta hermosa ciudad recordando a Jorge Luis Borges cuando dijo sin las calles y los atardeceres de Buenos Aires no puede escribirse un tango. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!